No descuidamos los municipios. Vámonos ahora hasta Puruandiro. Esta semana se colocó una ofrenda para honrar, para recordar, también como un reclamo a las víctimas del feminicidio. Amigos, escuches, es un placer saludarles. En esta ocasión tenemos para ustedes información del municipio de Puruandiro con la finalidad de visualizar a las mujeres que han sido asesinadas por el solo hecho de serlo y en razón del decreto que establece el día 3 de noviembre como día de luto estatal por estas mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer realizó un altar en donde colocó cruces con nombre de mujeres víctimas de feminicidio. De estas, originarias de Puruandiro son cuatro. La actividad consistió en colocar una luz por medio de una veladora para ellas. El presidente municipal, Víctor Manuel Vázquez Tapia, al respecto señaló. Es muy lamentable que esto siga sucediendo en nuestra sociedad en la actualidad y que, bueno, creo que se han hecho esfuerzos. Y lo dicen en 2018 hubo un decreto para que el día 3 de noviembre se declarara día de luto, de luto nacional. Y que podamos hacer un alto y sensibilizar, sensibilizar a la sociedad en esta cuestión. Sabemos que son temas muy delicados, muy difíciles y que tenemos que ir desde nuestras familias fomentando los valores, el respeto a las mujeres, a los seres humanos. Y ojalá que esto, poco a poco y también con políticas públicas efectivas, pues venga a reducir esta tragedia que se da lamentablemente de manera cotidiana en nuestro país. Una tristeza.